Hola que tal, estamos acá en un nuevo video chicos y chicos El dia de hoy les traigo una video reaccion Muy cara, pero que muy suquis truquis Y pues chicos, el dia de hoy vamos a reaccionar A los youtubers mas exagerados De todo youtube Y estos youtubers son Los mismos de siempre Y no, no me refiero a los mismos de siempre En sentido de que son Las mismas personas de siempre No, 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 no El puto canal se llama lo mismo de siempre Lo peor de todo esto es que tienen 31.000 suscriptores ahí Desde gratis, nomas Toma esto por la cabeza 30.000 suscriptores por la cabeza wey, no mames Así que el dia de hoy vamos a reaccionar A estas personas Así que sin mas preangulos Comienza el video Así que chicos El video que vamos a reaccionar el dia de hoy Es una reaccion de ellos Al video de Kea Vete Osea Simplemente eso Ok Comencemos Hola gente de youtube Somos lo mismo de siempre Y hoy vamos a hacer Hoy les traemos Una nueva video reaccion De una cancion Que acaba de salir Hace 34 minutos Exactamente Si no me li Señor relojito Papá Osea Yo no te traigo canciones Viejas Viste Yo te traigo canciones Y salia hace 34 minutos Otro contenido mas Del canal de Mova Records Esta 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 Una cancion de Kea La forma mas rara de reaccion Osea Que reaccion mas espontanea Que reaccion mas espontanea Oh Pareciendo por todo Lo malo que pase con Ahora va a querer volver hasta la vida Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loco y descerado Y si quieres vestir a mi girl Si yo ya se Si tú ya sabes Que fui yo y que me enamore Oh hijo de puta ¡Qué hijo de puta! ¡No lo sabés vos! ¿Cómo es eso? ¡Ven! Eso lo hace cantando. Ese es el secreto, por si no lo sabías. Ese es el puto secreto, básicamente. Ahora quiero lo que hago. ¡Sí, señor! ¡No me voy a llamar! ¡Au! ¡Sócrame, bebé, tú quieres volver! ¡Que te quieres montar, por qué ahora estás sola! ¡No te vuelvo a buscar! ¡No me voy a llamar! ¡Au! ¡Que te quieres montar, por qué ahora estás sola! ¡No te vuelvo a buscar! ¡No me voy a llamar! ¡Ahora pásame en mi cara por todo el... ¡Eso, eso, eso! ¡Eso me lleva el culo! ¡Eee! ¡No sé cómo... ¡Eso, eso, eso! ¡Me lleva el culo aquí! ¡No sé cómo tiene Mua Records! ¡Tocan la batita mágica de los pibes así! ¡Pack, salta el flow para todos lados así! ¡Ah, bueno, mamá, eso sea! ¡Esta es la batita mágica de Mua Records! ¡Tocó a Duki! ¡Y saltó el flow para todos lados, ¿viste? ¡Tocó a Kedan! ¡Y pum! ¡Saltó el flow para todos lados! ¡Tocó a Kedan! ¡Mua Records toca a un pibetro y lo hace un hit, boló! ¡Una canción y lo hace un hit, boló! ¡O sea, lo hace explotar a la mierda, boló! ¡Hijo de p... ¡Mi cabeza voló! ¡Mi cabeza voló muy lejos, o sea! ¡Queda estar ahí caminando tranquilazos por la calle! ¡Y de repente viene la bolita mágica de Mua Records! ¡Y, y, y... ¡Pum! ¡A la verga queda, bro! O sea... ¡A la verga queda! ¡A la verga queda! ¡A la verga queda! ¡O sea, no mames! ¡Y, y... ¡Bueno! Pues, básicamente... Espero que os haya gustado el video Si ha sido así... Pues, déjame tu pinche like Pues... No seas mamón Y pues, nada... Y, pues, nada... Dentro de poco va a venir mi súper mega setup Y, pues... Espérenlo como especial 10 suscriptores Chitos Y mamones Grigios Sin más preángulos Nos vemos En Disney No, en Disney no En Disney Ya está mucha gente O sea, vámonos A Ñar Ña Ya saben Nos vemos en Ñar Ña Nos vemos Ñar Ña Ña Nos vemos Ñar Ña Vamo a Disney, perro